hola corazones cómo están con ustedes silvana hoy aprendemos a tejer esta hermosura es una puntilla o un borde tejido a dos agujas ida y vuelta y después de tejerlo el largo necesario se lo puede coser por ejemplo cuando tejemos una manta cuando tejemos un chal aquí por ejemplo tengo una muestra de chal que que ya enseñe cómo se teje y por ejemplo si fuera una puntilla la podríamos coser la podríamos coser así de esta forma alrededor de todo el chal verdad bien el diagrama el diagrama voy a dejar publicado en mi blog silvana team como siempre el link van a ver en la descripción de este vídeo lado del revés se ve así para tejer esta puntilla montamos siete puntos más dos puntos de borde montamos nueve puntos a lo alto se repiten 18 vueltas desde la número 1 hasta la número 18 tejemos dos vueltas de inicio una sola vez y después repetimos estas vueltas indicadas en el diagrama en las vueltas impares 135 etcétera leemos el diagrama desde la derecha hacia la izquierda tejemos todos los puntos hasta aquí y en las vueltas pares 4 en la vuelta 246 leemos el diagrama desde la izquierda hacia la derecha y así bueno tejemos esta puntilla voy a montar nueve puntos sobre las agujas primera vuelta de inicio tejemos con todos los puntos al derecho primer punto de borde paso sin tejer en todas las vueltas y último punto de borde tejemos al revés último punto al revés último punto al revés en la vuelta número 2 3 puntos al derecho 3 puntos al revés punto derecho punto de borde al revés tejemos dos vueltas de inicio y ahora vamos a empezar a tejer nuestro motivo vuelta número 1 punto de borde paso sin tejer tejemos tres puntos al derecho punto de borde paso sin tejer tejer en la vuelta número 2 tejemos tres puntos al derecho en la vuelta número 2 tejemos tres puntos al derecho 5 puntos al revés 5 puntos al revés punto derecho punto de borde al revés en la vuelta número 3 punto de borde paso sin tejer tejemos tres puntos al derecho 5 puntos al derecho la lazada tres puntos al derecho punto revés en la vuelta número 43 puntos al derecho tejemos al revés 1 2 3 4 5 7 puntos al revés 5 7 punto derecho y punto de borde vuelta número 5 primer punto paso sin tejer tejemos 3 puntos al derecho lazada 5 puntos al derecho lazada 3 puntos al derecho punto de borde vuelta número 6 tejemos 4 puntos al derecho 8 puntos al revés punto derecho punto de borde seguimos vuelta número 7 tejemos 3 puntos al derecho lazada 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda o disminución simple para eso pasamos un punto sin tejer tejemos siguiente punto al derecho deslizamos el punto que pasamos sin tejer sobre el punto tejido 2 puntos al derecho ahora tejemos 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha voy a cambiar la orientación de los puntos de esta forma para que cuando vamos a tejerlos al derecho no sean cruzados ni retorcidos tomamos por delante 2 puntos juntos al derecho lazada 4 puntos al derecho lazada 4 y punto de borde y punto de borde en la vuelta número 8 punto de borde tejemos 5 puntos al derecho 7 puntos al derecho 7 puntos al revés punto derecho punto de borde en la vuelta número 9 primer punto paso sin tejer tejemos 2 puntos al derecho disminución disminución simple para eso pasamos un punto sin tejer tejemos punto derecho deslizamos el punto que pasamos sin tejer sobre el punto tejido lazada de nuevo disminución simple dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha voy a cambiar la orientación de los puntos de los puntos de esta forma y tejemos 2 puntos juntos al derecho lazada y tejemos 5 puntos al derecho punto de borde punto de borde vuelta número 11 empezamos por el punto punto de borde punto 2 puntos al derecho punto de borde punto 2 puntos al derecho disminución simple lazada disminución simple punto de borde y tejemos con los puntos al derecho hasta finalizar la vuelta 4 5 6 y punto de borde a greves punto de borde en la vuelta número 12 tejemos 6 puntos al derecho punto de borde punto de borde punto de borde en la vuelta número 13 en la vuelta número 13 2 puntos al derecho disminución disminución simple punto derecho dos puntos juntos al derecho dos puntos al derecho punto de borde vuelta número 14 tejemos cuatro puntos al derecho cuatro puntos agregues punto derecho y punto de borde seguimos con la vuelta número 15 dos puntos al derecho disminución simple lazada disminución simple tres puntos al derecho último punto al revés en la vuelta 16 tejemos tres puntos al derecho cuatro puntos al revés punto derecho y punto de borde en la vuelta 17 puntos de borde tejemos dos puntos al derecho disminución simple lazada disminución simple dos puntos al derecho punto de borde y la última vuelta la número 18 tejemos dos puntos al derecho cuatro puntos al revés punto derecho y punto de borde y repito el motivo a partir de la vuelta número uno o sea vuelta 19 tejemos igual que la número uno bueno en corazones eso fue todo por hoy suscríbanse a mi canal dejen sus comentarios nos vemos en mis próximos videos un abrazo a saludo i y y Gracias.